y de las campañas, yo creo que se juzga mal. ¿Quién ganó el debate? Pues el que habló mejor. Pero es que la habilidad en la oratoria no debería ser una muestra de habilidad en la gestión. ¿Quién gana el debate? Que en el día de las elecciones gane en las urnas. Lo que pasa es que aquí hemos hecho este ejercicio de ver quién se ha defendido mejor, pero sabes que es así, fue la parte del juego de la campaña electoral. A mí como periodista, Javier, me gusta, pero lo que te quiero decir es que lo que no me gusta es que alguien pueda llegar a cambiar su voto, porque es que Fulanito ha hablado muy bien. Es como cuando a Suárez le votaban porque era guapo. Porque era guapo. Eso es una democracia. No, es que ha salido esto porque es muy guapo. En democracia cada votante tiene derecho a votar por el motivo que quiera. Sí, evidentemente. Yo por eso me planteo decir, oye, si alguien vota, no, es que Fulanito es muy soso. No, pero usted no está votando a un payaso de circo, usted está votando a un alcalde, a un presidente, o sea, entonces Fulanito puede ser muy divertido o puede ser muy simpático o puede pasarse toda la campaña electoral besuqueando niños. Totalmente de acuerdo, pero así es. Ya, o tocando el saxo como hacía Clinton. Bueno, está muy bien, sí, estupendo. Y pueden parecer superhumanos y todas estas cosas. Pero yo eso, fíjate, eso lo digo más de cara a los oyentes o a los que ven los debates. O sea, por favor, que nosotros también como sociedad tengamos un poco de madurez y tengamos un poco de sentido común de decir, oye, yo no voto a quien hable mejor o a quien sea más simpático, sino a quien cumpla. Entonces ayer, por ejemplo, claro, Pablo Iglesias era muy fácil de desarmar y evidentemente Ayuso le desarmó, no, porque los muertos, el COVID. Oiga, pero usted a cuántos, a cuántos... A cuántos geriátricos ha ido, a cuántas residencias de ancianos. Es lo que decía...